En imágenes de impacto, con un violento tirón en el brazo, un policía empujó a una afroamericana contra una pared y como ve, la lanza al suelo para esposarla. Había sido detenida por un delito menor en Ohio y alega que pidió cambiar un jugo por leche cuando el oficial reaccionó brutalmente. Este incidente ocurrió hace dos años, le produjo una fractura y presentó una demanda utilizando este video como evidencia. Gracias.